Hola hola chicas y chicos como están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo este bonito maquillaje tarde pero seguro porque les quería traer esta propuesta de maquillaje pues arco iris muy bonito colores super padre y obviamente vamos a empezar con este maquillaje y obviamente sin olvidar el lado kawaii así que empecemos para primer tono de transición chicas o primer color más bien vamos a colocar este color que es como naranjita lo vamos a aplicar cerca de nuestro lagrimal estoy utilizando la paleta de sara maldonado de redes sociales de instagram para segundo tono vamos a estar utilizando este rosita y lo vamos a aplicar en mero en medio si se dan cuenta lo voy bajando hasta el párpado móvil y ya por último chicas vamos a aplicar este moradito y lo vamos a concentrar en el canto externo muy bien muy bien y aquí chicas fíjense muy bien porque vamos a estar constantemente cambiando de brocha para tratar de difuminar muy bien y no se vea como la marca entonces aquí si tómense su tiempo para difuminarlo también me estaría ayudando de una brocha biselada limpia para difuminar pues en el contorno de este maquillaje y obviamente los protagonistas también de este maquillaje son los delineados y obviamente para mi recomendación les recomiendo infinitamente las paletas o las pinturas de agua color de cualquier marca para mí me gustan mucho porque la comparación de delineadores de colores se cuartean y las agua color que es para body paint no y quedan súper padres si se dan cuenta pues utilicé el naranja y el color verde y estos agua color son de cosméticos vellet paso siguiente chicas ya previamente preparé nuestro rostro estaré aplicando esta sombra color azul cerca de la línea del agua poco a poco difuminar y difuminar para que se vea súper bonito que es el color que nos faltó también chicas vamos a estar aplicando iluminador cerca de nuestro lagrimal esto es para dar luz y se vea nuestro ojo aún más grande chicas y vamos a aplicar esta sombra en barra en color azul en la línea del agua nuestras pestañas postizas que obviamente no pueden faltar súper bonitas vamos a estar aplicando máscara de pestañas y vamos a aplicar iluminador en la punta de la nariz en nuestros pómulos en el arco de cupido recuerden que este paso es súper importante y ya para terminar chicas estaré aplicando este labial súper bonito que es de la marca NYX que es de glitter y está súper padre y obviamente para darle un toque extra estaré aplicando estas maripositas cerca de nuestros ojos y este maquillaje ya está terminado espero que les haya gustado chicas nos vemos bye bye bye